Durante el periodo del 1 de noviembre de 2016 al 12 de octubre de 2017, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato dio trámite a 18.444 solicitudes de información. Así lo destacó su comisionado presidente, Mario Alberto Morales Reynoso, durante su cuarto informe de actividades realizado el pasado viernes 10 de octubre. El funcionario estatal destacó que por cada 100.000 habitantes se recibieron 315 solicitudes de información, de las cuales 1.537 en promedio son recibidas por mes, la mayoría a través de las plataformas dispuestas para la población en Internet. Como parte de sus logros, mencionó que del total de solicitudes que se resolvieron, se dio trámite a 1.171 recursos y de estos, el 57.8% se resolvieron a favor del recurrente, confirmando la respuesta del sujeto obligado en un 42.1%. No ha sido fácil pues, hemos puesto todo nuestro empeño y dedicación para sacar adelante las necesidades en la materia de nuestro Estado. Este año logramos posicionarnos en el segundo lugar, en la métrica de gobierno abierto, estudio que fue realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, quedando solo por debajo de la Ciudad de México, quien, basta decir, nos rebasa ampliamente el presupuesto. Superamos en un 200% las capacitaciones que teníamos como meta para este año. Dimos continuidad al programa Descubriendo la Transparencia, con él nos acercamos a los jóvenes y niños de la sociedad. Como sujeto obligado, dimos respuesta al 100% de las solicitudes que nos fueron formuladas y en ocasiones orientamos a la ciudadanía para direccionar adecuadamente su petición a las autoridades competentes. Ponemos hoy en día en práctica una cultura de transparencia proactiva, respondiendo en tiempo real todos y cada uno de los chats virtuales que se ingresaron a nuestra plataforma. En su mensaje, el comisionado presidente del IACIP mencionó que se cierra un ciclo que viene anclado a una nueva y bien cimentada legislación en materia, tanto de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y nuevas prácticas de gobierno abierto. Con estas modificaciones, se amplió el catálogo de sujetos obligados, se regularon los medios de impugnación, se ampliaron las obligaciones, se crearon los comités de transparencia dentro de las instituciones, se fomenta una cultura de transparencia entre niñas y niños, además de haber sumado a Guanajuato al Sistema Nacional de Transparencia Autónomo. Ahora bien, el nuevo entorno jurídico e institucional debe conllevar a un relativo posicionamiento de los servidores públicos en cuanto a su responsabilidad para transparentar todos los relativos actividades de gobierno y allanarse en el escrutinio sobre el desarrollo y resultados de su gestión. Mario Alberto Morales reconoció el trabajo de todos los que componen el IACIP, pues gracias a esto se sigue avanzando en la cimentación de la cultura de la transparencia en Guanajuato. De su parte, dijo, seguirá aportando la experiencia y aportación cognitiva en materia de acceso a la información pública.